Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues hoy les traigo otro videito, uno diferente a los que he estado haciendo, se aprovecharon a hacer videos. Ahora voy a presentarles mis productos de Evie Rocher, no sé si se pronuncia así, Evie Rocher o Evie Rocher, no sé cómo se pronuncie, pero son estos, ¿ok? Estoy muy arrepentida de haberlos comprado, sinceramente, porque son productos que sí me salieron caritos para lo que funciona. Bueno, les voy a ir mostrando más o menos mi opinión sobre los productos. El primero, bueno, primero ya les mostré este, que es la crema para todo el cuerpo. Es crema que se supone que tiene vainilla, porque aquí dice vainilla bourbon, bourbon vainilla, no sé si bourbon es una fruta, una planta, una flor, no lo sé. Pero de verdad, chicas, a mí no me gustó en nada, nada, no me gustó en lo absoluto. Básicamente es una crema común y corriente, o sea, no te deja así que digas, wow, qué suavidad, qué aroma, no huele a nada. De hecho, huele como, no sé, no me gustó nada el aroma, no huele a vainilla, como yo creía. Y tampoco te deja la piel así que digas, súper wow. No, chicas, a mí no me gustó, no me gustó la crema, no me gustó nada. De hecho, también me compré este que es un exfoliante facial. Se supone que es para que te quite todas esas impurezas, que te haga un buen limpiado facial o una limpieza facial súper bien a profundidad. Se supone, pero no, chicas, la verdad es que no hizo nada, no, no me gustó su trabajo. No me gustó definitivamente Ibis, no me gustó nada de Ibis. Es caro, caro, porque súper caro. Una chica me dijo, me lo pintó tan bonito que dije, bueno, vamos a comprar este y vamos a comprar el otro. Y empecé a comprar muchas cosas. Me dijo que funcionaba para esto, que para el otro y no sé qué, pero no, chicas, este exfoliante, por lo menos a mí, no sé si a alguien le haya funcionado, pero la verdad es que a mí no me funcionó este exfoliante, no me hizo la limpieza como tal cual. Y bueno, ahora vamos con este, que es un pre-shampoo, o sea, es un tratamiento que se supone que hace la limpieza súper bien de tu cuero cabelludo y del cabello, para que después que enjuagues de este, de esta mascarilla, entonces ahora sí utilices tu shampoo y sientas como que te súper limpió, toda la sociedad te la sacó, se supone que es para eso, pero en realidad es como una mascarilla común y corriente, igual que todas, yo así la vi. Entonces, no, 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 estoy arrepentida de este gasto innecesario. Otra cosita que también compré en Ibis, pues es este spray que se supone que es para cuando te planchas, bueno, yo soy china y me plancho el cabello, entonces siempre me tengo que poner un protector, ¿no? Y el que he usado es de 3M o el de L'Oreal, siempre ocupo esos dos. Y dije, pues vamos a probar este de Ibis, ya saben que nos estamos probando catálogos, y pues tampoco, chicas, o sea, es un protector que la verdad creí que me iba a dejar el alaciado más potente, pero no lo hizo, y bueno, igual y si lo protege con el tiempo, no lo sé, porque solamente lo he utilizado dos veces, y no he visto algo así, que digas. También esto, chicas, hice un videíto haciéndome el manicure en mi casa, y utilice este exfoliante, he estado utilizando este exfoliante para manos. A mí no me gustó, no me gustó porque no exfolia como yo quisiera, con potencia, porque pues son las manos, no. Este, conforme te vas enjuagando, deja como blanco, y yo siento como que no te quita todo eso limpio, que también quisiera que limpiara bien. No lo hace, entonces no me gustó. Y bueno, ni se diga de estas mascarillas, que también son como tipo tratamiento. No me hicieron nada, chicas, no me hicieron absolutamente nada. Estas chiquititas, según económicas, en 60 pesos cada una. Pero no me hicieron nada, chicas, o sea, hice la prueba una semana, no me limpiaron, no noté la frescura, como dice, que te da energía. Es el que da energía. Y bueno, vamos a continuar con este, que es bolsas de los ojos. Y se fue congelado, que será aquí así como pura, porque yo estaba así, pues igual no me hizo nada. Y este es el que te pueden ver, pues el sudor me usa. Y otros para los anonis, luego este video agradecido para más, vuelvo a comer. Y en este video, llévanse pronto más videos y más marcas. No dejes de ahí. Gracias. 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 Gracias.